qué pasa gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal yo soy your fan y estamos en punch club segundo capítulo de esta de este jueguito y bueno nos habíamos creado que habíamos ganado ya dos partidas estamos bastante bien creo yo y bueno creo que quedaría a ver cómo vamos de comida bastante bien creo yo deberíamos tal vez de ir a trabajar para conseguir un poco de plata voy a cobrarme un filete y vamos a descansar también deberíamos de trabajar para conseguir un poco de dinero y que cuando se nos vaya a desbloquear lo de los aparatos para hacer ejercicio lo vayamos comprando y ya vayamos vayamos montando nuestro gimnasio en el en el garage en la cochera y bueno ya tener ahí y ahorrar un poco de plata aunque cuando sean las peleas pues nos vamos a ir al gimnasio porque hay otros otros equipos ahí que nos van a servir bastante bien nos vamos a apuntar nos vamos a pasar de ello porque vamos a trabajar vamos a darle full al trabajo vamos a bajar un poco nuestro rendimiento pero creo que ahí estaría bien vamos a estar un poco hambrientos vamos al trabajo vamos a ir a pie son tres horas pero bueno vamos a tratar de ahorrar lo más que se pueda vamos a terminar lo que habíamos quedado pendiente aquí y a ver si podemos conseguir 150 si son 150 sería genial ven ya bajamos 333 se nos bajó pero bueno con este trabajo nos mantiene un poquito por lo menos un poco en forma no tratar de que no baje tanto nuestro desempeño parece que vamos a poder conseguir otros 50 dólares más y genial vamos a seguir hasta que nos agotemos ya esté la resistencia bueno ya bajó a 2 y bueno nos quedamos a la mitad podemos seguir a la tienda de apu a comprar un poco de cosas web este ser mi todo mi dinero te crees que soy idiota de mal resto ok oye tú que estás mirando me preguntaba cómo sonaría tu voz tener que hablar sin dientes venía a por un refresco pero ya volveré más tarde nada como yo siempre digo al que roba nunca le falta ok la verdad es que no recuerdo cuáles son sus estadísticas de este tipo vamos 332 tenemos que enfrentarlo me preguntaba cómo sería tu sonrisa sin hablar ok bueno ya siento que ahora ok tiene bastante agilidad el muchacho igual y no se nos vaya a dar una bastante una tunda bastante fuerte ya tenemos las tres casillas recordemos que en el capítulo anterior antes de que lo acabamos bueno conseguimos otra casilla más de momento no tengo una habilidad extra que me sirva más que la de esta que es esquivar así que la vamos a utilizar esperemos cruzamos los dedos a ver qué pasa vamos a subir la velocidad de momento vamos bien vamos bien el problema es la energía que nos podemos nosotros agotar más rápido que él ok bien ven la energía de él todavía se tienen 84 en otros 60 y que mucho cuidado con eso de que no lo vayamos a agotar más antes nosotros pero no tenemos opción espero que con suerte le demos unos buenos golpes y le bajemos bastante vida bien él se mantiene en 80 y nosotros bajamos a 56 acá vamos ok 27 22 otros dos golpes más a otro un buen golpe lol ahí nos caímos ya nada más tenemos 10 de resistencia esto es bastante pero nada más hasta un golpe deberíamos de poder genial le ganamos las estadísticas has evitado tu primer crimen estoy orgulloso de ti perfecto gracias tu ser muy fuerte verte luchar a mí ha recordado un viejo amigo el ser un gran maestro no sé de quién habla y vamos a comer más filetes a full y esto también azul y bueno vamos a parar la casa igual se nos activa alguna otra cosa que otra vez está martín va a empezar a ponerse va a ponerme de los nervios bien se va a activar otro evento vamos a ver son cuatro kilómetros son dos horas el doctor parece triste sí bueno problemas de la vida y esas cosas no notas ese olor a delincuencia sí como lo ha sabido alguno me han robado el láser quien robarían el pobre científico llamada hasta la policía hasta la policía no quiero que sepan que tenía un láser en el sótano tiene sentido quien se rebajaría a robarle a un pobre científico no lo sé mi madre dijo que vio a unos tipos con caretas de animales otra vez buscar las caretas de animales ojo todo esto se ha vuelto volviendo muy sospechoso intentaré encontrar el láser para devolver devolvértelo eso sería genial quiero volver a tener el hacer en mis manos ok bueno está la tienda en donde vamos a poder conseguir este cositas de primero vamos a comparar el banco el banco viejo y de ahí la punch y ball que es esta la pera y de ahí en la cinta de correr el win chung esta cosa no sé yo si valga la pena sinceramente no sube más la agilidad podría ser podría ser pero de momento estos tres ítems de primera va a ser lo primordial el banco viejo y el punch y ball van a ser primero el banco viejo y de ahí el punch y ball vamos a irlos comprando de momento nos vamos para casa vamos a comer un poco a descansar y le vamos a ir a otra vez a trabajo y mañana se abren las inscripciones igual creo que vamos a pasar de ellas que vamos a comer una más una para tratar de ahorrar un poquito de dinero y a ver si podemos comprar por lo menos la la pesa esa que no estado sin ejercicio ya han pasado no sé si dos días esto igual va a bajar también a dos exactamente hemos perdido bastante de nuestra condición bien vamos a comer una rebanada de pizza y un filete perfecto y vamos a trabajar para conseguir un poco más de plata y que bueno podemos comprar nuestros primeros aparatos y atrás en el próximo que se abran las inscripciones podamos seguir probablemente vamos a darle hasta que nos cansemos aunque fin del día 19 próximos combates de novatos ok vamos otros 50 dólares no vamos a llegar nos van a faltar bastante dinero para comprarles para comprarnos nuestra pesa pero bueno aunque pasamos a la tienda de ampu vamos a comprar más filetes estamos lleno más pizza estamos lleno esto de momento no lo vamos a dejar ahí hasta que compremos ya nuestros aparatos vamos a la casa y estos se abren en dos días ok todavía tenemos tiempo vamos a no sé si hacer un poco de ejercicio pero a ver es que no ya no tengo energía necesito voy a comer un poco vamos a descansar para recuperar un poco las energías esto nos va a seguir bajando obviamente estamos no estamos haciendo nada estamos dando de flojos bueno técnicamente no de flojos porque estamos trabajando aún así para conseguir plata pero bueno ustedes me entienden no estamos haciendo ejercicio igual y si hacemos otra jornada vamos a tener las pesas listas lo vamos a poder comprar ok vamos a poder aquí comemos dos filetes vamos a estar a tope vamos a trabajar y creo que podríamos ya conseguir esto y dame tu dinero ok pistas solo héroe puede que te interese mejorar un poco más tus características en el gimnasio antes de empezar a ahorrar para montarte tu propia gimnasio en casa hay muchos indeseables por las calles por lo que es recomendable que te muscules al máximo para poder salir airoso de todas las posibles situaciones peligrosas en las que te encuentres no sé si esto se puede evitar si vas en el autobús siempre o no importa ahorita porque siempre nos hemos ido caminando pero no sé si esto lo podemos evitar si nos vamos en el autobús pero bueno ven a por él vamos a darle a ver si con suerte es un enclenque y le damos batalla está bastante cerrado estamos casi casi parejos pero a ver si con suerte le podemos darle una paliza y salimos un tanto ilesos pareciera que sí a ver vamos bien ok parece que no tendríamos que tener problemas el problema en la energía como siempre siempre que vamos a hacer esta will es la energía la energía va a ser un problema y nos vamos a a alcanzar ojo estamos bastantes jodidos de energía bastante bastante jodidos de energía tenemos que subirnos más la resistencia para poder aguantar un poco más ahí puede darnos una remontada del muchacho vamos otro golpe no en serio nos puede llegar a ganar este tipo no vamos 25 35 ojo ojo y él tiene todavía bastante 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 energía y es que si no nos quitan todo el dinero nos quita siempre la mitad de todo lo que tengamos pero esto me va a joder bastante me va a joder bastante no que asco me va a menos 30 de vida y menos que tanto la mitad del dinero que asco o les digo no sé si se puede evitar si tomamos el autobús pero bueno es lo que hay vamos a trabajar duro la mitad de nuestro dinero no era mucho se imaginan que si hubiéramos tenido tal vez 300 o algo por el estilo va a ser bastante ahí ven las caritas porque tenemos la moral bastante baja porque no hemos entrenado ni nada por el estilo así que esto nos va a retrasar bastante con nuestro entrenamiento igual y no nos vamos a poder apuntar y modos pero por lo menos vamos a poder conseguir no nos vamos a quedar cortos carajo aunque no vamos a quedar cortos mierda vamos a casa vamos a tomar una carne descansamos ya no pasamos a ver a apu ahorita lo que quiero es descansar e a los codios si no nos hubieran robado hubiéramos tenido para la máquina nos hubiéramos apuntado y no hubiera pasado nada hubiéramos seguido con nuestro entrenamiento bien a ver saben mañana las inscripciones bien vamos a comer comer y vamos a darle otra vez otra ronda voy a ir en autobús no me quiero arriesgar a ver 50 a ver si podemos conseguir otros 100 más si vamos a tener 380 nos van a alcanzar y sobrar perfecto aunque el fin del día 24 ya son las inscripciones bien estamos agotados nos vamos a apuntar no estamos en condición pero bueno ya pasaron bastantes días vamos a la tienda voy a tomar el autobús no me quiero arriesgar no sé si esto lo evita la mierda no era aquí no está lo de what the fuck what no está lo de la para comprar las máquinas y eso pensé que se nos había desbloqueado no entiendo no pero todavía no nos aparece aquí no sé por qué carajos no nos aparece pero bueno vámonos vamos a vamos a descansar supongo vamos a descansar a ver un poco la televisión porque no subo a la moral y de ahí le vamos a darle a tope vamos a ir al gimnasio ok no sé qué pasó ahí pero curaría que ya se había desbloqueado para ir a comprar lo de los de esos pero no sé por qué carajos igual y se volvió el juego escena de mike es que se tiene que estar por aquí sí o sí tiene que estar por aquí a ver what the fuck e vamos a pie a ver lol y esto arque desastre deja que adivine te han robado a mí no pero se han llevado varias cajas de cartón no habrían sido una panda con caretas de animales sí como es que lo sabes acaso estás implicado en eso de algún modo no 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 para nada pero verás tengo una maleta mira es demasiado difícil de explicar pero yo jamás haría algo así comprendería que te tenga vigila comprenderás que te tenga vigilado por si acaso parece que esta maleta sigue los rastros de los delitos y últimamente se han cometido demasiados delitos lo que esta ciudad necesita es un héroe y ese héroe soy yo es hora de reventarle la cara a puñetazos a esos delincuentes puño oscuro ahora es puño oscuro como molas aunque ya ahora somos una especie de superhéroe pero no entiendo por qué no se nos bloquea esto algo tenemos que hacer tal vez para que creo que tenemos que hacerlo de subir a nivel 5 y eso y esto conocer a silver hacemos puño oscuro el entrenamiento tienes que llegar a nivel 5 en alguno de estos parámetros ok tenemos que subir a nivel 5 entonces creo bien cuando es esto mañana el combate es mañana voy a comer una chuleta vamos a ver un poco la atrevisión para que no se nos suba la moral estamos bastante jodidos igual y no vamos a ganar la batalla porque estamos bastante mal lo que ahorita sería darle bastante a subir al nivel 5 esto ya estábamos 433 y ahora estamos bastante jodidos la moral ahí va vamos a comer un poco de chuleta pizza otra pizza y vamos a entrenar voy a gastar tres dólares no importa para que no me vayan a quitar el dinero y lo que vamos a darle tenemos pocas horas del día 26 y el día 27 sería el día para la pelea vamos a tratar de subir esto a ver si podemos recuperarnos va a estar bastante jodido bien le vamos a dar un poco al saco a ver si esto lo subimos a 2 y esto a ver si la resistencia lo podemos subir también a 3 bien bien vamos a darle un poco aquí a esto para que suba la fuerza y la resistencia aquí la agilidad creo que en dos estaría bien pero también para que la resistencia si es que nos da tiempo subirla a 3 vamos aquí que suba full vamos bien hacer un poco de esto no creo que lleguemos a 4 pero ver a ver con suerte me parece que no 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 bien vamos a luchar así igual nos faltó casi nada ok 3 2 3 2 2 4 no sé yo no sé yo está bastante fuerte el tipo no está dando una paliza no 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 ok bueno por lo menos obtenemos dos de esto nos subió un poco la moral no nos quitó que raro a veces cuando perdemos nos quita moral y bueno a 16 de vida fuck la lengua tenemos otra vez dos días estamos aquí tendríamos que mejorar un poco si vamos contra bob podríamos este podemos ganarle así como estamos nos vamos a apuntar tenemos dos días para entrenar vamos a la tienda hay en serio dame tu dinero what a faq ok es muy poca salud esto se refleja en los puntos de salud durante los combates te sugiero que descanses y recupera salud sí bueno pero si no tengo opción fuck es un problema también 3 2 3 también oh my god estamos bastantes parejos lo malo es que la desventaja que tengo es que tengo muy poca salud que tengo un poco de fuerza un punto más de fuerza a ver si esto es es relevante la energía es un problema también ya maldita sea maldita sea maldita sea maldita sea maldita sea 12 76 me va a ganar voy a perder la mitad de mi dinero otra vez maldita sea bien ya está ya está mucha energía gotta tenemos y a casi nada de vida no sirve que vayamos en autovos sinceramente me no sé qué me pasaría si llega que me llegan a matar estamos bastantes jodidos lo que 73 de 200 y tanto que teníamos bastante mal vámonos a pie no tiene caso ya perdimos otro día más no nos queda más que descansar para recuperar un poco de vida y nos vamos a ir al gimnasio otra vez a entrenar vamos a darle full 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 no valió la pena ir a trabajar perdimos todo lo que teníamos bien vamos a comer un poco para comer un poco de pizza para estar a full la vida está un poco jodida vamos al gimnasio no sé si tiene que ver porque tengo bastante dinero pero ya dos veces seguidas más bastante muy mala suerte hola amigo me ayudarías entonces ayudar al tipo vamos allá a lo bueno que no avanza el día pensé que se iba a desperdiciar gracias te he visto entrenar pareces que está te da bien lo de combatir va eso es nada una paliza por aquí otra por allá pues entonces creo que esto te va a interesar hay un almacén al otro lado del río conoces el combate definitivo de los bajos fondos no me suena pasarte por allí cuando quieras ganar unos pavos extra combates definitivos consigue más información al respecto tiene pinta de ser demasiado peligroso what the fuck pero ten cuidado ya que puede sufrir lesiones muy graves en esos combates ok ok pues vamos a darle a ver si lo podemos subir hasta 5 la tenemos creo que dos días también la resistencia ojo salgan aquí al saco bien cuatro tres dos vamos aquí también tenemos todo el día de hoy es hasta el 30 el día 30 al parecer que vamos a tratar si subimos a 5 sin problemas eso lo quiero subir a 4 y esta vez si podemos subirlo al 3 con eso creo que podríamos darle batalla sin problema vamos a nos queda poco vamos a nos queda poco no vamos a dar otra otra vez al saco no vamos a dar otra otra vez al saco no bien a ver cuánto nos baja ok hoy es el día muchachos hasta lo del almacén donde habíamos sido que encontramos al tipo vamos a caminar what the fuck diga oye chico has montado ya el gimnasio en el garaje si ahorras lo suficiente como para comprar el equipo correcto ya no tendrás porque ir al gimnasio ten tan a menudo pues si si hago esto me ahorraría bastante tiempo y dinero pues sí claro eso sí asegúrate de no pasarte por ahí con los bolsillos llenos de dinero hay mucha gente odiosa por el mundo adelante adelante que no dudarás en quitártelo todo ok tranquilo frank si eso se da el caso tendrá que negociar con mis puños bueno eso no pasó realmente así que vamos a comer hoy es el día muchachos tenemos todo el día de hoy creo que si podemos subir los está a 5 aquí está ya para comprarlo de él los aparatos vea vaya ahora de que aparece sin embargo bueno ya no nos da tiempo vamos a subir esto para que éste suba 4 y éste también vaya subiendo poco a poco bien ahora vamos a darle aquí a las pesas objetivo completado ya lo tenemos a 5 estas más en forma que nunca me parece que tienes un aspecto increíble perfecto 5 4 3 vamos a hacer un poco de esto también a ver si con esto vamos a tener bastante resistencia esto no quiero que estén tan tan alejados así que bien ya casi ya casi un poco más bien vamos al combate y a ver cómo nos va 5 3 4 tengo fe a 111 lo vamos a pulverizar a un chico bueno rival eso fue porque nos bajaron porque bueno habíamos perdido tenemos bastante vida tenemos no 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 rival eso sí gastamos bastante estamina ojo y allá como tenemos pero le ganamos sin problema bien muy bien tenemos 60 de esto y 30 puntos 3 puntos menos 10 de vida nada más nos quito vamos bastante bien has venido colega soy roy ha sido un combate impresionante ha sido la caña tío sabes lo que es hacer de oro lo que es hacer de oro pues he hecho de oro con tu combate y quiero agradecerte lo vamos a salvar a tomarnos una caña yo invito bueno después de este combate no me vendría mal al relajarme un poco así que venga vamos bien tenemos un amigo que se llama roy es un buen tío podría ser un buen amigo buenos amigos genial tío vamos allá tras tomarse un par de cañas o 5 sales al patio una noche preciosa verdad que así claro hola me gustaría hacerte una pregunta sabes lo que es la autodestrucción conoces a tyler es como has conocido a tyler parece ser un tío un buen tío creo que deberías pasar más tiempo con él con tyler la auto que yo soy más de auto superación que es lo que me enseñó mi padre superación en qué sentido aumentar tu masa muscular ganar dinero una casa enorme con tus con un cochazo sabes que todo es todo lo que posees acabará poseyéndote a ti no oye tío yo solo quiero tomarme un par de birras más e irme a casa no tengo ni idea de qué es lo que quieres de mí eres un luchador demasiado lento tío quieres más buenas cicatrices o prefieres morir sin ninguna ven a verme cuando estés preparado te voy a dar una buena lección sobre autodestrucción guerrero callejero ganan cinco peleas callejeras no será fácil pero seguro lo consigues cinco peleas callejeras ok tenemos que venir a ver al tío este y de ahí pues nos vamos vamos a poder enfrentarnos con él no sé si ponerme a prueba de una vez vamos vale ahorita ahora que estamos en condición a ver si creo que podríamos con él vamos allá a ver bien el problema siempre la está la energía agua bien 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 pues vamos bien el problema es la energía que no nos vayamos a acabar o hay aguas cuidado cuidado estamos bastante al límite otro golpe otro a las tres es en serio bien llevamos una lo bueno que tenemos cuatro puntos de habilidad eso está bastante genial bien creo que ya no nos puede dar otro poner una prueba dice deberías descansar antes del próximo combate ok vamos a ver qué habilidades tenemos y memoria muscular de un mínimo de fuerza será de 4 lo mínimo de fuerza será de 4 no entiendo por qué tu mínimo de fuerza será de 4 bueno de todos modos esta es la senda que vamos a agarrar puñetazo veloz puñetazo no sé si esto cruzado perdón dice 12 requisitos a cabrón esto necesita requisitos también what the fuck no sabía que eso requieren estará requisitos ok un potente puñetazo que implica mucho daño no requiere mucha agilidad suena bastante bien y bueno ya nos gastamos los puntos por lo menos ya no vamos a vamos a tener ahí unos cuantos golpes de liga no sé si apuntarme de hecho tal vez deberíamos de pasar de ello y irnos a trabajar por un por para ya empezar a conseguir un poco de dinero ahora sí para bueno montar nuestro gimnasio guau quien nos habla guau diga oye chico te has pasado por la zona últimamente porque iba a tener que hacer algo así frank es un consejillo que te doy a veces encontramos nuestros objetivos en la vida en los lugares más insospechados que profundo te pones frank que te den chico no sé no entendí lo que quería decir bien vamos a comer descansamos un poco tal vez vamos a ir a trabajar un rato el mínimo de fuerza la habilidad no sé si eso que dice que no me va a bajar la fuerza que siempre se va a mantener en 4 bien vamos a comer comer perfecto y vamos a las a trabajar bien voy a tratar de ir de vez en cuando también al gimnasio para mantenernos en forma en caso de que nos quieran asaltar para que así pues no nos no nos este les ganemos y no nos quiten nada de dinero bien creo que puedo conseguir otros 50 más 4 2 3 ok subimos otra vez bien ahorita lo que vamos a hacer es ir subir la moral e ir un rato al gimnasio tal vez a bueno ponernos en forma primero vamos a pasar la tienda saludos mi héroe vamos a comprar bastantes carnes y pizza nos gastamos casi todo el dinero pero bueno vamos a casa otra vez el maletín que pesado what campamento de moteros vamos allá que ha ocurrido algo va mal si anda merodeando por la zona un tío raro con pantalones cortos ajustados y una careta estúpida ahora en serio tenemos algunos problemas en el campamento han desaparecido varios de nuestros perros se los habrán llevado unos tipos con caretas de animales si eso dijo bobo atrapó uno de ellos pero era demasiado fuerte hasta para bobo cuantos perros han desaparecido han estado desapareciendo uno o dos cada noche luego iremos a atenderles una emboscada a ver si los pillamos en las manos con las manos en la masa nos vendría bien la ayuda de un tipo fortachón con una careta veremos aquí con el antifaz soy el puño oscuro y voy a ayudarte soy puño oscuro y todavía no estoy listo ok soy puño genial bobo y bobo y yo nos ocultaremos cerca de estas cajas y te queda hasta quédate aquí y vigila a los perros oyes ruidos y crujidos cerca del parque vaya esas caretas parecen muy reales grrrr yo necesitar cosas que ladra soy el puño oscuro deja en paz a esos perros ok guau 4 8 nos van a hacer mierda vamos a quitar esto y poner esto a ver qué pasa pero me da la sensación de que va y la vida guau creo que cometemos un error aquí no 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 Maldito cerdo Nah GG No, pues nada Recompensa menos 6 de vida, ojo No me quitó mucha vida, es lo bueno Eh, bueno Eh, Jun, parece que me habían Sobrevalorado La próxima vez lo lograremos Sí, pero debo prepararme mejor Ok, tenemos que prepararnos mejor Por lo menos ya vimos que esto está Bastante chungo Bien, vamos a La casa Voy a Descansar, a ver, espera ¿Cuánto es de, se abre mañana? Ok, tal vez Descansemos y vamos A entrenar, mañana vamos Es lo de las ligas, nos vamos a apuntar Vamos a tener dos días Para darle bastante Tengo mucha comida todavía Así vamos a subir la moral Hoy nos tenemos que apuntar Pero vamos a tratar De que suba la moral Lo más que se pueda Vamos a apuntarnos Tenemos dos días para Entrenar Vamos a comernos una carne Vamos a seguir viendo un poco la televisión Para que suba la moral Y de ahí nos vamos a entrenar Bastante, bastante duro Bien Una pizza Una carne Y vamos allá Vamos allá Voy a tratar ya de que no Me bajen las estadísticas Vamos a darle esto Para que vayan subiendo Estos dos parejo Vamos a darle aquí a la banda Ok, no pasa nada Ahorita esto Lo volvemos a levantar Bien Bien, tenemos todo el día de hoy Y el día de mañana Es el día 36 Así que posiblemente Llegamos a 6 de fuerza Si todo va bien 6 y 5 Estaría genial este Vamos a darle al saco Vamos bien Supongo A ver Se nos acaba el día ¿Cuánto nos llega a afectar esto? Esto Hoy es el día, ¿eh? Gente Igual y nos va a dar ya hambre Bien Vamos a tener que ir a casa Vamos a pagar 3 dólares Porque no quiero perder tiempo Comemos 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 Y vamos de nuevo al gym Pagamos otros 3 dólares Entramos Será que será bueno esto Estábamos haciendo esto Pero no sé si quedó Ok, ok, ok Si lo subo a 6 Estaría genial Vamos Vamos Ok, 6 Vamos a pagar un poco la banda Para que subimos a 5 Bien Ahora la pera A ver si subimos a 3 La agilidad Ahí estaríamos Estamos listos Justo a tiempo Bien Pues vamos a la pelea 6, 3, 5 Esto estaba facilísimo Muchachos Lo vamos a hacer polvo Esto está ganado, gente No hay rival para nosotros Vamos a darle Facilísimo ¡Victoria! Tenemos 3 puntos más De habilidad Cambio de liga Nos dan 26 A ver en qué liga estamos ahora Seguimos todavía abajo Nuestro siguiente contrincante Bueno Estamos bastante No estamos nada mal Estamos en bastante condición Pero bueno Yo creo que hasta aquí el video, gente Es una putada Que nos hayan robado La verdad Porque bueno Teníamos bastante dinero Para ir comprando nuestras cosas Ya en el siguiente episodio Tal vez vayamos Haciéndonos de nuestras Máquinas para hacer ejercicio Ya que teniéndolos en la casa Pues nos vamos a ahorrar tiempo Y dinero Ya no tenemos que estar viajando Ni nada por el estilo Así que bueno De todos modos Como les digo Cuando sean los días de combate Vamos a tener que pasar al gimnasio Sí o sí Porque hay máquinas Que no nos van a vender aquí Y que aquí sí hay Que podemos utilizar De mejor manera Para que podamos subir Nuestras stacks Y pues nada, gente Espero que les haya gustado Y a ver qué pasa Esperemos llegar pronto A ser los campeones De la liga de novatos Y bueno Saber qué es lo que Están buscando esos cerdos Que me dieron una paliza Qué es lo que está pasando En la ciudad Y bueno Eso lo veremos En el próximo capítulo Nada, gente Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Chau Chau Gracias por ver el video.